Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Queremos informarle a todo el pueblo de Venezuela y al mundo entero que el día de ayer a las 5 y 56 pm de la tarde recibimos una comunicación enviada por la Secretaria Privada de la Presidencia del Senado de la República que reza de la siguiente manera Honorable Diputado Jorge Rodríguez Gómez Honorable Presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela Cordial y respetuoso saludo, distinguido señor Presidente Por instrucciones del Presidente Senador Juan Diego Gómez para los fines pertinentes me permito adjuntar el asunto de la referencia El asunto de la referencia es esta carta enviada por el Honorable Diputado, perdón, el Honorable Senador Juan Diego Gómez Jiménez Presidente del Senado de la República de Colombia que reza de la siguiente forma Honorable Diputado Jorge Rodríguez Gómez Honorable Presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela Enviado al correo oficial del Presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela Asunto, remisión de la proposición 034 de 2021 Cordial y respetuoso saludo, distinguido señor Presidente De manera atenta me permito remitir Para su conocimiento y competencia Copia de la proposición 34 de 2021 Aprobada por unanimidad En sesión de la plenaria del Senado De la República de Colombia El 19 de octubre de 2021 Adjunto lo anunciado en un folio Atentamente Juan Diego Gómez Jiménez Presidente del Senado de la República de Colombia La iguana.tv La verdad hecha tendencia